El levante de la gallina ponedora es una etapa muy importante ya que de ella depende de sus parámetros productivos más adelante. De la semana 0 a la 6 se desarrolla el sistema digestivo y el sistema inmune. Entre la semana 7 y la 10 se desarrolla la parte esquelética, muscular y el emplume del ave. Y de la semana 11 a la 16 el desarrollo del aparato reproductor. El consumo de agua es algo fundamental en el levante de la polla ponedora. Un ave que bebe poca agua, consume poco alimento y esto afecta parámetros como peso y crecimiento. Se deben realizar actividades de desinfección, un desinfectante que evite la proliferación de microorganismos y biofil que puedan arruinar las tuberías. Y además de esto algunas actividades rutinarias como el lavado diario de bebederos, la medición de cloro y ph y el lavado de tuberías periódicamente. Es muy importante el consumo de alimento en los primeros días de vida. Para esto el galpón debe estar iluminado para que ella pueda ver el alimento, pueda distinguir la ubicación del comedero. Se debe repartir varias veces ya que esto estimula el ave a buscar el comedero y a conocer la comida. Y se debe caminar constantemente para evitar que ellas se queden quietas, estimular movimientos, estimular la curiosidad y que ellas se dirijan a buscar la comida. A medida que el ave va creciendo se disminuyen la cantidad de veces que se reparte el alimento hasta llegar solo a una o dos veces al día. La ventilación es muy importante en los galpones donde se alojan las aves. El objetivo principal de la ventilación es que retorne nuevamente el oxígeno al galpón y se eliminen gases tóxicos que vienen de la respiración, las excretas o los equipos de calefacción. En sus primeros días de vida las pollitas no logran controlar la temperatura, por lo cual se les debe garantizar un ambiente y una temperatura estable. Se debe iniciar con una temperatura de 35 grados e ir disminuyéndola cada 3 o 4 días 2 grados hasta en la tercera semana llegar a 21 grados. Ya a esta edad la pollita ha desarrollado un influme que le ayuda a controlar y se debe disminuir la calefacción, todo dependiendo de la zona climática donde nos ubiquemos. Cuando ellas sienten frío se amontonan bajo la fuente de calor. Cuando sienten calor, la fuente de calor queda desocupada y se amontonan lejos de ella. Estos amontonamientos normalmente terminan en ahogamiento de aves, lo cual aumenta la mortalidad. La humedad relativa es la capacidad que tiene el aire para retener agua a determinada temperatura. Esta es importante ya que ayuda a la pollita a termorregular a través del jadeo. Respira la humedad, el aire caliente y logra contener la temperatura. La densidad de aves que se debe manejar es de aproximadamente 50 aves por metro cuadrado a la recepción y esta va disminuyendo. A la semana quinta ya debemos tener aproximadamente 14 aves por metro cuadrado y al finalizar el levante deben estar alojadas a entre 10 y 12 aves por metro cuadrado. Al final del levante una cantidad de 50 aves por comedero y 100 aves por bebedero. En la etapa de levante se recomienda hacer un despique a las aves para que en la etapa de producción estas no vayan a lastimarse entre ellas ni a causar daño del huevo. Las recomendaciones son que la cuchilla esté al rojo vivo, rojo cereza, para que el corte sea parejo y no vaya a fracturar el pico, que no vayan a quedar palas, después crecen, dificultan el consumo de alimento. Es recomendable el uso de la vitamina K en el agua de bebida para evitar la presentación de hemorragias y complementar esto con un alimento en presentación harina para que ellas salgan a comer y esta harina se pegue al pico y ayude a sanar y a evitar hemorragias. A las aves se le debe realizar un seguimiento semanal del peso. Para esto se ubica en diferentes lugares del galpón y se toman muestras pesando todo lo que quede en el corral. Dependiendo del peso que dé, comparándolo contra las recomendaciones de la caza genética, se pueden hacer modificaciones en el plan de alimentación. En esta etapa de levante es fundamental la observación de las aves, estar atendiéndolas, estar pendiente de ellas, porque cualquier cosa que salga mal en el levante se va a ver reflejado en una mala producción.